Para este lunes ha sido fijada la audiencia de medidas cautelares contra la ex ministra de salud Heidi Roca. La notificación por parte del orden jurisdiccional, el cual formalmente las partes procesales dentro de la investigación conocida como respiradores chinos, vamos a comparecer ante el señor juez el día lunes a horas 10 de la mañana. A ese efecto, nuevamente el ministerio público va a cotejar los elementos de convicción suficientes a efectos de acreditar la participación de esta ex autoridad. Entendemos que a esta audiencia sí, a las notificaciones han sido ocurridas en traslado, y bueno, esperemos que no haya ningún imponderable y se instale este acto procesal a efectos que ya este juez define la situación procesal de este ex ministro.